La diputada del Partido de la Liberación Dominicana por San Juan de la Maguana y ex-presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, reveló que el presidente Danilo Medina no tiene impedimento constitucional para volver a presentarse a la presidencia en el 2020. Medina dijo además que si la constitución se ha modificado en varias ocasiones para reelegir a otros mandatarios, ¿por qué ahora no se puede hacer? Esa decisión solamente puede dar respuesta el presidente Danilo Medina. Lo que sí yo les puedo decir es que hay muchas voces que dicen que él no está habilitado y yo le digo que sí. Si ustedes se van a la constitución del 2002, esta constitución tenía en su articulado dos periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a dos ex-presidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa constitución él lleva uno y le falta uno. Pero la decisión, la decisión la tiene él si quiere y no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, no la decide, la decide él y el pueblo que es el que manda al final. La legisladora, quien también es hermana del mandatario, habló en estos términos al participar en una actividad realizada en San Juan de la Maguana. Junior Trinidad, Objetivo 5.